¡Ahhh! ¡No me grabes! ¡No! La primera vez de una nube en WoW Sí, no me da ¿Y ahora qué hago? Pues ahora va a entregar la quest con el wey que te la dio ¿Ah? Ve con el wey que te la dio ¿Me regresa? Ajá Pero si yo la agarré nadie me la dio No, pero no regreses la espada, regresa con el que te mandó a hacer eso Ah, ya, ya, ya El grandote Ajá El señor grandote No, al otro lado, no, el otro grandote Ahí está, el que tiene el pichichino de interrogación en la cabeza, al revés ¿Para atrás? Ajá ¿Por el otro atrás? Ahí Ahí, ahí está Ya lo vi Alcanzo Ah, gracias Ah, grasa, agarro patética cadre a tu quest entregar tu quest ¿Continuad lo tomas? Obvio Completar misión Ahora del tip que te dio Objetivos a la misión Ajá El instructor ¿El instructor qué? La subió Bueno, no sé cómo se diga Es muy grave Ah En el bastión de Bueno, te he ordenado que es tu fuerza de Primas para Plazonar tu hoja de alma Lúmica No entiendo nada Tú dile que sí No me grave Si lo hago Eh ¿Tú te vas a trajer? ¿Pero qué me dijo? Ni siquiera entendía quién me mandó Pues hay que leer A ver, aprieta M ¿A dónde tienes que ir? ¿Aquí más? No me sé Pero es la flecha En el mapa Ah, eso está cerca A ver, aprieta P Ahí tienes Forja Forja de runas Acércate a la forja de la muerte Ok ¿Lo veo otra vez? Eh, sí Sí, lo quiero hacer Ahora ve A la forja de la muerte Ah, ok ¿Lup? Ah, ¿qué les hacen? Ah, no te preocupes Ahorita matas a uno Ah, bien Acércate ahí Aprieta P Aprieta Dale click derecho Donde dice forja de runas Y aprieta C ¿Qué aprieta? C de casa Ah, no Aprieta tu inventario Abre tu Con B De buey Bien, ahora le vas a dar Donde dice Voy Grabar En tu forja de runas Ah, ¿qué? Ajá Y vas a seleccionar la espada Que está en tu inventario ¿Listo? Ajá ¿Ya te sientes pro? No No entiendo ¿Entonces no entiendes nada? No Los nombres son muy raros ¿Los qué? Los nombres Ah, ya ¿Los hombres? Nombre Ah, vaya Los nombres Bueno, ahora Equípate la espada ¿Cómo? Con click derecho Bien Ahora regresa con el baboso Que te dio la cuesta ¿Salir? Eh, sí Cierra todo Aprieta escape Más rápido Bien Ahora ve con el wey Que te dio la cuesta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Entonces estás al nivel 1? No, estás en nivel 55 De hecho 56 ya Eres una clase héroe Ok, es la hora de la misión ¿A quién quieres matar? A quién quiero matar Ah, sí Pues ve a liberarlo Para que lo mates Acércate Ah, es mío ¿Y ahora qué hago? Este, dale click derecho Al skull Que está atrás Bueno, al cráneo A ese cráneo Ok, acércate No te muevas Ahora le tienes que pegar Aquí están tus habilidades Le tienes que dar con 3 Ah, pero se va Con 3, 4 y 5 Ajá Aquí están Con 3, 4 y 5 Viva que te mata ¿Por qué no? Muere ¿Cómo algo? ¡Pégale! ¿Cómo? ¿Con 3? Ya, 3 4 4 5 Muere Los números que yo quiera Nada más Con 3, 4 y 5 Ajá Ah, yo estaba clicando uno Ajá Ya lo